Cuando tú conoces al ungido se te pega lo que él tiene y no me estoy refiriendo al pastor me estoy refiriendo a Jesucristo de Nazaret que dice la Biblia que es el Mesías y Mesías significa ungido quiero que usted y yo abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan no es el Evangelio de Juan es la primera carta del apóstol Juan capítulo 2 verso 20 gracias Señor siento tu presencia que fuera de nosotros sin tu presencia vamos a honrar la palabra la Biblia dice primera carta del apóstol Juan capítulo 2 verso 20 dice pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas aleluya padre gracias en el poderoso nombre de Jesús nos hemos dado cita aquí los ungidos queremos recibir de ti Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret the name of Jesus of Nazaret amén estoy en tus manos padre tome asiento en el nombre de Jesús you may take your seat in the name of Jesus y dele un aplauso al Señor and give an applause to the Lord las intercesoras le voy a pedir que estén orando intercessors pray padre gracias gracias Señor gracias Señor bien vamos a estar hablando en esta noche acerca de la unción y como yo les decía usted ha escuchado mucho hablar acerca de la unción y siempre sobre todo los predicadores los pastores hablan de la unción pero como que a veces no nos queda claro pero hoy a usted se le va a clarificar las ideas y va a entender la importancia de estar ungido aleluya la unción es una habilitación sobrenatural ahora cual es el cristiano que el Espíritu Santo está buscando vamos ayúdenme a predicar en esta noche gloria a Dios siento poder en esta noche hay fuego aquí o es que no te han puesto en los aires o que pasa gloria a Dios gloria a Dios ¿cuál es el creyente que el Espíritu Santo está buscando? el creyente sobrenatural porque el hombre espiritual sobrenatural entiende todas las cosas el carnal tiene limitaciones porque no puede entender lo espiritual entonces para nosotros entender lo espiritual necesitamos estar bueno estoy calentando motores quiero ir de menos a más necesitamos estar ungidos necesitamos conocer la unción porque la unción nos va a funcionar para poder entender el mundo espiritual ¿cuánto me siguen? la unción es una la habilitación sobrenatural ¿usted me entendió? ¿usted me entendió? hay cosas que cuando llega la unción sobre usted se van a activar cuando somos surgidos por el Espíritu Santo nos dan acceso al mundo de los espíritus we gain access to the world of the spirits entonces cuando tú empiezas a ver cosas no es que estás loca es que estás ungida so when you begin to see things it's not that you're crazy you're anointed yo tengo deseo de predicar en esta noche pero si usted me deja I have desire to preach if you let me if not I go back home but before I leave we gather the offering and then we leave glory to God it's not that you're crazy because you see things it's that you're anointed so the one that calls you crazy you say wait I'm anointed oye que tú eres esquizofrénico no esquizofrénico no es que estoy ungido hey you have schizophrenia no it's that I'm anointed los ungidos ven cosas que no ven los naturales the anointed ones see things that the natural ones don't see los ungidos perciben cosas que no pueden percibir los naturales the anointed perceive things that the natural can have porque las cosas del Espíritu les son reveladas a los because the things that the Spirit are revealed to I don't know if you're here or you left las cosas sobrenaturales les son expuestas y reveladas a los ungidos the spiritual things are revealed to those that are anointed entonces cada vez que a mí me dicen loco y fanático yo les digo Gloria a Dios yo lo que estoy es ungido so every time they say I'm fanatic I say I'm anointed claro los naturales te van a llamar así porque ellos no entienden que la unción provoca cosas sobrenaturales en usted of course the natural will tell you this because they don't understand that the supernatural provokes things in you los que no están ungidos and those that are not anointed no van a percibir y ver lo que usted ve y percibe they won't perceive what you see or you hear cuántos me siguen en esta noche how many of you follow tonight así que cuando somos ungidos por el Espíritu Santo so when they're anointed by the Holy Spirit la unción nos da acceso al mundo de los espíritus the anointing gives us access to the world of the Spirit y es donde entendemos que el mundo espiritual es más real que el mundo físico that the spiritual realm is more real than the physical one porque la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos proviene de lo que no sé porque la Biblia dice que todo lo que vemos viene de lo que no parece que usted está leyendo la Biblia Católica porque la Reina Valera parece que no la está leyendo gloria a Dios porque parece que el rey James no está leyendo usted debe entender ciertamente que las cosas que se ven provienen de las que no se veían y para poder entrar en lo que no se ve necesitas un código de acceso que se llama unción que no siento demanda Alfredo siento demanda gloria a Dios si no hay demanda yo me quedo tieso pero cuando hay un pueblo que quiere sacar sacar cuando hay un pueblo que quiere saber conocer cuando nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo empezamos a tener nuestras primeras experiencias sobrenaturales es cuando empieza usted a percibir ciertas cosas que antes usted no veía hay personas que dicen yo nunca nunca he soñado he estado en 10 iglesias algunas dicen que hay sueños de Dios pero yo no sueño sueños de Dios llegan a esta iglesia y como que aquí se mueve la unción cualquiera de esos días te entregan el código para que puedas acceder a sueños proféticos entonces hay gente que se conforma con una iglesia muerta en una iglesia muerta nunca vas a tener acceso a mi me gusta la iglesia que yo tengo que no es mía es del Espíritu bueno Dios me puso aquí como cabeza hasta que el quiera porque aquí se mueve la unción y la unción es todo lo que usted necesita para poder entender lo que se mueve alrededor suy para poder entender lo que se mueve alrededor suy tú sabes porque hay gente que los jalan por la noche por los pies que los jalan por la noche por los pies que roban los vientes de arriba de la mesita de noche y se meten abajo de la cama porque hay cuatro gatos negros arriba del techo y de ahí salen a ver al brujo para que el brujo les dé explicación cuando se entraran en la casa de Jehová la unción caería sobre ellos y el mundo espiritual sería abierto y el mundo espiritual sería abierto a Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo estoy equivocado am I wrong aunque tú no seas cristiano en tu cuerpo hay un espíritu que también convive con un alma que también convive y que tiene un pedacito que usted se lo pellizca y le duele y usted lo baña y lo perfumes cada vez que puede dos veces al año bien oiga esto ¿cuál es la manera que Dios usa para conectar tu espíritu humano a la dimensión espiritual la unción porque hay personas que no pueden conectarse a lo espiritual aunque vengan a los tres cultos de la semana porque no te han metido en la unción vienen al culto bueno porque no tienen más nada que hacer porque hay una hermanita que no referente al diablo le están echando el ojo ¿sabes cómo es eso? you know how that is estoy hablando de la gente soltera gloria a Dios solteros y viudos lo estoy hablando van al culto a eso pero no pueden acceder a lo espiritual porque no se mueven en la dimensión de la unción que hay en la casa no entienden no entienden que una unción que se está derramando sobre esta casa es el código de acceso para recibir lo espiritual cuando tú funcionas en la unción cualquier día te caen los dones cualquier día te caen la profecía cualquier día te caen los sueños y las visiones de Dios cualquier día te levantan como Ezequiel por la que dejas le voy para el parque a predicarle a la gente allá en el parque gloria a Dios en el parque hay gente que necesita que le diga Jesucristo te ama es que aquí no tienen deseo de saber de la unción mira lo que dice el primero de Juan 2.27 dice que la unción nos enseñará todas hay alguien despierto aquí en esta noche dice que la unción nos enseñará todas y dice todas por eso es importante que usted esté ungido y permanezca en la unción porque a usted le van a dar un conocimiento diferente a la gente que está insensible a la unción y al mover de la unción yo no sé si usted le ha pasado pero cuando usted se mete en Dios usted le llega a dar explicaciones a ciertas cosas que antes usted no entendía hay personas que me dicen pastor yo tengo muchas preguntas acerca de mi pasado de lo que yo he vivido de lo que he sufrido tú sabes lo que te da la respuesta el Espíritu Santo a través de la unción porque la unción es la que te revela el Espíritu Santo usa la unción para revelarte entonces lo que era escondido para ti cuando tú te metes en la unción eso te es revelado entonces personas que dicen yo tengo preguntas y respuestas y cada día son más preguntas sin responderse yo entiendo yo entiendo que todavía no se están moviendo en el nivel de unción que Dios quiere porque dice la Biblia que mi Dios conoce todas las cosas yo no sé si la tuya dice lo mismo gloria a Dios pero la Biblia dice que Jesucristo de Nazaret lo sabe todo entonces tú puedes tener 10 preguntas 20 las que tú quieras la unción te da acceso a las respuestas porque dice la unción nos hará conocer todas hay personas que dicen yo necesito un mentor gloria a Dios eso es bueno hay personas que dicen necesito un padre espiritual creo que eso es muy bueno ahora usted no puede esperar ni por el mentor ni por el padre espiritual para aprender lo que el Espíritu Santo quiere que aprenda porque a lo mejor el mentor y el padre espiritual que de carne y hueso igual que usted no puede dedicarte todo el tiempo que tú necesitas pero cuando tú no tienes al mentor y al padre espiritual tienes que entender que siempre estará a tu lado el Espíritu Santo y hay algo que Él te va a dar para que tú accedas a lo desconocido se llama unción se llama unción manténgase manténgase allí que eso está bueno la unción del Espíritu Santo en nosotros rompe con lo natural y establece lo sobrenatural yo no sé usted pastora pero yo estoy cansado de creyentes naturales yo estoy cansado de cultos naturales estoy cansado de lo natural yo quiero ver el poder de Dios fluyendo quiero ver la gloria descendiendo quiero la unción en un movimiento eso es lo que necesita una iglesia que ama y busca al Espíritu Santo ahora oye esto la unción va a terminar el capítulo de lo natural en tu vida y va a escribir el próximo capítulo de tu vida hay gente que pueden estar ocupados poniendo la plomería poniendo piso haciendo framing haciendo casa gloria a Dios detrás de las ovejas limpiando corrales de puercos hasta el día que le cae la unción arriba el día que le cae la unción arriba lo que él hacía es trastornado lo natural en él lo común y lo usual es completamente alterado es completamente alterado por eso es necesario una iglesia urgida porque una iglesia urgida está preparada para ser alterada no de los nervios no hace falta porque aquí no estamos hablando de emociones estamos hablando del espíritu necesitamos una iglesia alterada en lo espiritual porque una iglesia que no está alterada en lo espiritual es una iglesia adaptada a lo mismo con lo mismo por eso necesitamos la unción y el único que puede darte la unción se llama el Espíritu Santo si tú vives con el Espíritu la unción va a convivir contigo the anointing will be with you pero si usted sacó al Espíritu but if you took out the Holy Spirit mira voy a decirte algo look I'm going to tell you something hay gente que brinca mucho en el altar there's people that jump in the altar hay gente que grita hasta que se les va el aire y cae se desmaya or yell until they lose their breath and they almost faint porque quieren enmascararme because they want to unmask me su mortandad espiritual their spiritual death con una unción falsa with the false anointing do you not speak English glory to God are you not understanding tonight in how many churches have we been at where they want to make me see what is not there where they preach and speak to you but there's no anointing there because where the anointing is at you feel it where the Holy Spirit no me diga que Dios está en un lugar y usted no lo siente don't tell me God's in a place and you cannot feel him there's people that say I am right there and Jesus spoke to me God spoke to me that you cannot invent that it's because you know that God was here and you say the anointing is in the house when you live in a church where the anointing walks there's always new things there's always new things there's always new things I don't know you but I'm tired of the same old same old when I see that the things are the same a couple days I called the administrator Ricardo and said hey can't we change the altar to the other side do you understand like you women that sometimes get that idea of changing things around and to throw things out and then the man of God comes and says do not throw that but you say it leaves because it leaves and if you don't like it let me know because I'll throw you out as well I rebuke the devil I rebuke the devil throw the old things but something almost slipped but do not throw your big bellied husband now I just sucked it in remember that your house the anointing enters through the head it says that the oil was poured out and when it poured out through the head of Aaron it says it descended through his beard and then it got to his robe do not throw that big bellied husband because if he goes in with Jesus that anointing will enter through him to your house I feel power to be I'm almost done remember to always count 45 minutes more when do we receive the anointing of the Holy Spirit when we have a genuine encounter with Jesus if you don't have a genuine encounter with Jesus do not dress put a wig on or get ready because you're not going out this is about a true encounter with Jesus this is not about lying am I preaching to a church tonight we are used to churches I don't know I don't know to say it where the lies and the hypocrisy is the bread but when you have a real genuine encounter with the Lord number one the lies leave and number two the anointing falls upon you and why it leaves because you know the unido when you know the unido and when you know the anointed one and when he has sticks to you and I'm not speaking about the pastor I'm speaking about Jesus Christ of Nazareth that the Bible says that is the Messiah and Messiah means anointed how do you end up with the anointing and you're not with the anointed one simple there's people that want me to give them the five steps and strength but you don't need it if you want the anointing of the Holy One to fall upon you like the scripture says then you need to have an encounter with the anointed one I don't know if I'm going to preach here tonight now there are levels of anointing the Bible says that David was anointed three times says first he was anointed as the king of Israel when he was chasing the sheep Samuel came and anointed him and after he had fought a lot of battles in years past he is anointed as the king of Judah glory to God and it says lastly he was anointed as a king of all the nation of God David received three anointings now even though that anointing was a symbol that had an impact in the spiritual realm because David was pouring oil but while they were pouring out oil they weren't putting oil on a man they were putting oil on a prophet putting oil on a king and putting oil on a priest I want you to understand that the spirit that is in that human being even though it needs your body it's more than it the body needs to submit the spirit doesn't the body needs to submit masculine or feminine because there's no more than that masculine or feminine a book with the pens those that understand understand because there's kids here the pastor of Dominican says a stick with a book the Lord made man and woman now the human body look at the importance of you knowing that the spirit submits to the masculine or feminine but the spirit that is within you says the one that comes from and the father and goes back up to the father again does not submit to gender does not submit to gender that is the importance for you to flow in the spirit because when you flow in the spirit there's no limitation when you flow in the flesh you'll find yourself limited to what is in the flesh somebody say glory to God at least when you're inspired by the holy spirit in the anointing cosas simbólicas simbolic things have an impact in the spiritual realm David is anointed as king three times but while they were putting oil they were activating a new dimension in David I don't want you to be distracted they were pouring out oil but when he left from there he left prophesying David seguido creciendo y llegó el día donde lo volvieron a ungir y esta vez lo ungieron como rey cuando él salió de allí salió para gobernar usted no me entiende por donde el espíritu viene y por último David sigue creciendo y llega al nivel de unción donde le derraman por tercera vez aceite para que sea rey de toda la nación so he can be king of all nations pero en realidad lo están ungiendo como sacerdote lo están ungiendo para minister anointed so he can minister ¿tú sabes lo que pasa cuando tú ministras? ¿usted sabe la responsabilidad que tiene el que ministra? agarrar a los diablitos y decirle en el nombre de Jesús sale de este cuerpo y vete al ato de cerdos porque este cuerpo tiene que quedar libre porque ese cuerpo tiene que set free a David le dieron esa unción de operar en el mundo espiritual por eso David entendía lo que estaba aconteciendo con su vida y no se desesperó en los salmos él dijo yo sé en quien yo he creído aunque se levante contra mi guerra yo permaneceré confiado es que David sabía cómo operar en el mundo espiritual cada unción que David recibió fue una unción superior en niveles y ¿qué es lo que Dios quiere que tu unción crezca que usted se vaya de nivel hay cristianos que se conforman con la misma unción de los últimos diez años que unción pastor la de hablar lengua tres años hablando lengua y ni siquiera han cambiado los géneros aleluya habla el mismo Papa padre siempre pero cuando tú creces en la unción cosas sobrenaturales empiezan a activar en ti en niveles primarios lo primero de Dios pero Dios no quiere que tú te quedes en primer y segundo grado Dios quiere que te sientas en la universidad del cielo en ese nivel es que Dios quiere que opere tu unción Dios quiere que tú entres aquí pero que cuando salgas te vayas con unción levanta muertos y Dios está preparando gente en Las Vegas para levantar muertos mira si tú no lo crees yo lo creo 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 yo lo crees yo lo crees yo lo crees yo lo crees and the Lord go and pray for a dead in the funeral home and if they're not anointing when they see the dead rise up they flee the dead one in front and them in the back así que así que usted hasta para levantar muertos necesita unción so even to rise up the dead you need anointing somebody say glory to God entienda que en el mundo espiritual usted no puede operar sin unción understand in the spiritual realm you cannot operate without anointing hay gente que se ha metido a operar en el mundo espiritual sin la unción y se ha quedado loco there's people that have tried to operate in the spiritual realm without anointing and have ended up crazy mira hay gente que dice there's people that say I'm going to enter a 40 day fast and in the 25th day they died he don't lie because too fast you need the anointing of God the Bible says that the Holy Spirit is our helper and he has a resource called the anointing and it's the one that sustains you when you're praying and seeking the Lord do not do anything spiritual if you're not sure you've had a genuine encounter with God and that the anointing of God has fallen upon you that's fine glory to God when we go to Acts we see Paul and Barnabas that were called by the Holy Spirit and it says that we're fasting and praying I'm going to speak to you on behalf of the Holy Spirit and it says that they said Paul and Barnabas set aside for what I've chosen for them do you know what Paul and Barnabas received a new level of anointing do you know what's going to fall upon you tonight but where are the musicians glory to God se fueron to California aleluya and they're of vacation in July glory to God are they in vacation Christ viene pronto anímese despiárquense anointing and what do you think they're going to unbarn over you tonight I have no power and anointing of God they're going to untie a new level an anointing to another level I come as a teacher but as a prophet as well and I believe in the name of Jesus and they're going to untie a new level of anointing Father thank you when we're anointed for a specific assignment pastor prophet minister whatever truly what you're being given is a new level of anointing they're approving you for things you didn't do before let me bring your green blue eyes you brought today before the pastors won't let me lie I would say in the name of Jesus demon out and the count wouldn't even get scared do you understand before I say I rebuke you Satan and the devil would laugh in my face and the one that was I you know like the dog that runs with the tail in between his legs because the enemy laughs in your face but there's a point in the anointing there's a point in the anointing where the devil doesn't laugh of you anymore because you are growing levels do you know what happens with the anointing that he gives you credentials to be known in the spiritual realm there's people that want credential letters and if you lose that credential you can't enter any place but do you know what happens when you operate in the anointing that that is your credential to enter the spiritual realm and to be known in the physical realm as well because people are tired of dead people ministros and pastors now people want to have a encounter with the anointing in heaven and the anointing on earth you understand that is what people want nowadays how do I know this because in this church people from Africa have a right seeking the anointing of heaven and the anointing on earth they've even come from Africa so I understand people have a hunger to find the genuine I know people have a hunger and a desire to find out with things that are not coming now you are not dumb either do you already know where the anointing is at you know what's a show and what is an anointing I don't know if I'm preaching to a Christian in Las Vegas you know what's a show and what is anointing because when the anointing is moving I don't feel the demand I don't feel the demand when we're anointing with a specific anointing it's because we've reached a certain maturity level when you're growing in the levels of anointing it's because you've grown in your levels of preparation so why do the people perish some are gonna say because of the warlocks in Las Vegas when I know the warlocks are trouble because of what's going on in Las Vegas don't tell me that because I'm not gonna eat up that tail why do the people perish because they lack knowledge that is why you enter many places where there's no one going to because there's no knowledge or preparation in the spiritual realm Holy Spirit now you've reached a certain level of preparation in the material to represent God and represent the kingdom of heaven on this earth the Bible says that we're ambassadors of Jesus we are ambassadors I don't know if you looked at yourself in the mirror but you have a face of an ambassador I have a face of an ambassador oh pastor I also have a face of an ambassador get ready do your hair and put perfume on buy yourself the best shoes and suit that you have because you're just not anything you're the ambassador of heaven because there's maids that come to church and I get frightened and I say but what kingdom do they represent and I'm not saying to come with those hairdos that you can't even pass through the door with some eyelashes that you can't even open up your eyes be above everything prudent wise because a wise woman no that's fine so you know I'm a pastor that speaks directly forgive me maidservant if you were wounded I it's necessary we know cuando tú eres llamado con un nivel de unción porque has crecido te has preparado has madurado Dios te da y te da tareas y misiones y sabe lo que Dios te da Dios te da cuatro cosas número uno te da asignación y te dice tú eres mi profeta luego te da visión y te dice profetiza a las naciones luego te da territorio y te dice te posiciono en el centro de avivamiento iglesia de todas las naciones en Las Vegas y de ahí expandete a donde quiero llevarte Dios te va a hablar de asignación Dios te va a hablar de visión Dios te va a hablar de territorio y va a terminar el Señor dándote un mensaje hay gente que dice pero pastor yo no sé qué predicar yo me quedo en blanco no sé qué decir se me enfría hasta las piernas ¿sabes por qué? porque tienes que llegar a cierto nivel de unción en cierto nivel de unción usted lo que hace es abrir la boca y sacar la lengua y lo demás lo pone Jehová mira yo estaba diciendo noche de California Señor que le predico a esa gente y Dios me dijo predica de la unción porque yo quiero que la unción crezca en mi casa yo quiero que mis ungidos se preparen yo quiero una iglesia ungida en Las Vegas yo no quiero una iglesia natural allá quiero gente llena del poder y la unción del espíritu oye pero súbeme súbeme eso súbeme eso ahora cuando Dios te da asignación visión territorio y mensaje ¿sabe lo que va a pasar a continuación? que van a explotar los dones que tú cargas que el don te va a explotar el Espíritu Santo el Espíritu Santo si Dios te dio el don de sanidad la gente se va a sanar así si Dios te dio el don de profecía la palabra profética va a estar en tus labios no vas a tener que pensar en qué decir porque ya Dios lo habrá puesto hay un punto en la unción donde usted ha crecido tanto que los dones espirituales comienzan a explotar y tú dices Dios mío pero si yo esto no lo hacía antes antes Dios mío yo oraba por mi mamá y no se sanaba ni la vaca pero ahora yo envío la palabra en el nombre de Jesús y Jehová Rafa lo sana porque no ay 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 mira 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 hay niveles en la unción donde usted opera con la ayuda de los ángeles pero hay niveles en la unción donde usted opera en una atmósfera de gloria yo no sé si decir esto es que quizá usted no esté interesado en el tema hay momentos en la unción donde los ángeles que están al lado van a ministrar para ayudarte a presentar y a revelar a un Jesús real pero hay un punto en la unción donde están los ángeles pero ellos el asunto no es con ellos es con la gloria que habita en ti y esto se llama Espíritu Santo y esto es el Espíritu Santo hay un punto donde usted no tiene que empujar nada es un punto donde tú has crecido tanto en la unción donde no tienes que empujar nada es un punto donde tú has crecido en la unción que no tienes que empujar nada usted no ha llegado oculto donde todo empujándolo la alabanza hay que empujarla la intercesión hay que empujarla hasta el pastor hay que empujarlo pero hay un punto donde usted ha crecido tanto en la unción y la iglesia ha crecido en la unción que ya no hay que empujar nada porque usted está operando en una atmósfera de gloria tú sabes lo que te da acceso a una atmósfera de gloria ayúdame a predicar Señor ayúdame help me preach Lord I have a desire to cry here la bendita unción del Espíritu Santo la bendita unción del Rey de Reyes eso te da acceso a una atmósfera de gloria y no tienes que empujar nada ese es el punto donde la gente te ve y te dice yo te veo con una luz y vas a reprender al diablo y el diablo te dice ya me voy ya me voy porque me estás quemando con esa luz a mí me dijeron que le iba a predicar a una iglesia sobrenatural a una iglesia ungida me dijeron que le iba a predicar a un pueblo ungido bien voy a terminar como usted retiene los niveles de unción los primeros niveles de unción con biblio oración ayuno como usted crece en la unción con biblio oración ayuno no ha cambiado la ecuación a usted que le gusta conectarse a youtube y a facebook para ver las 5 estrategias como hacer crecer la unción hay gente que le gusta la unción transgénica ahora me tengo un problema Alfredo sabe cual es la unción transgénica que le gusta a la gente la unción alterada genéticamente porque lo transgénico es lo que es alterado genéticamente y hay gente que le encanta la unción transgénica la unción que no es genuina la unción que no es genuina ¿sabe por qué? porque le gusta operar según las emociones le gusta la emoción se emocionan si ven un milagro pero si Dios no opera el milagro dice Dios no está ahí porque es conducido y guiado por sus propias emociones y las emociones son enemigos de la unción y las emociones son enemigos de la unción la unción transgénica es la unción que no es genuina la unción que no es genuina hay gente que dice me gusta como que transmite este predicador en Youtube y ellos abren su canal de Youtube y empiezan a predicar igual que el predicador que vieron y no lo ve ni la suegra sabe por qué porque para tu operar en la unción del Espíritu Santo tienes que estar activado y habilitado para tu operar en una unción genuina te tienes que conocer en los cielos la unción transgénica es la unción que fabrican aquí en la tierra porque hay un movimiento ahora de gente que se viste bien y se ve bien y dicen que están ungidos pero no lo están y se compran cintos de 700 dólares de como que se llama porque algunos ungidos lo traen y dicen parece que la unción está en el cinto déjame comprarlo porque algunos de esos que son anointados tienen así que dicen que el anointing está en el cinto predico esto entonces vieron a un ungido que fue un congreso con un saco que tenía una florecita aquí Dios usó al hombre se levantaron hasta los muertos y cuando se fue el varón al próximo domingo usted se apareció con el saco y la florecita porque creyeron que la unción estaba en la florecita gente inventándose unciones y poder que no están la unción no radica ni en la tierra ni en el hombre radica en que usted esté habilitado y sea conocido en los cielos cuando G. G. Avila empezó a predicar él se ponía una camisa blanca manga corta le levantaba a los muertos los diablos y la gente dijo la camisita blanca de manga corta entonces se levantaban y ni las moscas se espantaban predicaban las palabras pero nada acontecía porque antes de que G. G. se pusiera la camisa blanca de manga corta estaba 40 días de ayuno si no hay Biblia oración y ayuno no hay unción quiero que Dios me use Dios te va a usar en la misma medida que usted busca esa unción no ha cambiado la ecuación y no ha cambiado la fórmula Biblia oración y ayuno tres enemigos tienen la unción el diablo el mundo y usted mismo ay Padre hay algunos que miraron raro ahora el diablo enemigo número uno número dos el mundo y número tres usted mismo usted mismo es enemigo de asunción el diablo te ataca el mundo te distrae y usted no quiere colaborar con el Espíritu Santo entonces hay gente que dice a mí me gustaría que Dios me usara como usa ese pastor me gustaría profetizar como profetiza la pastora voy a decirte que esto no es de imitación esto es de Biblia oración y ayuno hay que buscar la presencia del Espíritu Santo para poder resistir al diablo para poder vencer al mundo y para poder sujetar la carne y poder subir la carne hay niveles de ilusión donde Dios te va a preparar y enseñar Dios usa esos niveles para transformarte porque para manifestar gloria usted no puede vivir en el viejo hombre entonces la primera los primeros niveles de unción Dios lo usa para transformarte hombre incrédulo que poco tiempo después está obrando con señales y milagros para transformarte los primeros niveles de unción es donde Dios te despelusa un poco es donde usted entra al altar y empieza a moquear como nunca antes y a llorar también pastor ¿por dónde usted viene? quiero enseñarte y con esto terminar que hay niveles de unción que Dios usa para transformarte pero si usted no se detiene y sigue creciendo vas a pasar de niveles de unción que te transforman a niveles de unción que manifiestan hay niveles de unción que Dios te desata hay niveles de unción que Dios te desata para que tú entres en una dimensión de manifestación y hay gente diciendo yo estoy esperando a que Dios me use y Dios diciendo yo estoy esperando a que tú me colabores porque todo el que busca a Dios va a terminar en una unción donde manifiesta la unción que está sobre él hay niveles que Dios va a usar para transformarte Dios lo hizo con Pablo en Arabia pero cuando Pablo salió de Arabia mira el Espíritu el Espíritu Santo llevó a Pablo al desierto de Arabia y Pablo quiere que tú salga de aquí transformado entonces hay personas que están evitando el ser transformado si usted no es transformado por los primeros niveles de unción ni te evita ni te maquilla ni te ponga peluca que tú no vas al baile tú nunca vas a manifestar gloria tú podrás hablar mucho decir mucho tirarte en el piso sudar llorar lo que tú quieras pero para que Dios manifieste gloria primero tiene que haber transformación los primeros niveles son para transformarte pero los niveles que vienen a continuación son para manifestar lo que Dios ha puesto en ti tú sabes por qué Dios te trajo a esta iglesia porque hay que sacar la unción que Él ha depositado en ti hay que manifestar lo que Él te dio por eso Él te trajo a esta casa porque aquí va a hacer crecer la unción en tu vida yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche y yo quiero que usted ore conmigo 30 segundos y le diga al Señor Señor hazme crecer en la unción yo quiero crecer en la unción yo quiero crecer en la unción Padre haz crecer la unción en mí haz crecer la unción vamos oren en el nombre de Jesús vamos levante su voz vamos levante su voz vamos levante su voz gracias por estar con nosotros durante este video y por compartir este material con otras personas para ser de bendición si te ha gustado déjanos también un like y suscríbete a nuestro canal Dios te bendiga